Buenos días, amigos de Hoyas del Sur. Aprovechando un viaje a Málaga, he visitado este vivero que es uno de los más importantes de aquella provincia. No me preguntéis el nombre porque no me gusta decirlo, pero con deciros que es uno de los más importantes, yo creo que ya es suficiente de sobra para identificarlo. Mirad, lo que voy a ver es si tienen macetas de ollas y vamos a ver en qué hay que fijarse para decidir si compramos una planta o no. Y en el caso de las ollas está muy claro. Para mí hay dos características fundamentales. Mirad, aquí tenemos esta preciosa maceta de olla Australis de la variedad lisa. ¿Qué hay que ver? Hay que ver dos cosas. Primero, que la planta está completamente sana. Mirad por las hojas, mirad por debajo, en las axilas, mirad en el sustrato, sobre todo buscando cochinillas y pulgón, pero principalmente cochinillas. Y la otra cosa importante que hay que mirar es qué tipo de sustrato tiene. Esta, por ejemplo, esta es otra Australis, no es lisa, esta es la normal, tiene las hojas verdes. Fijaros qué bonita está. Tiene incluso aquí un pedúnculo floral, con lo cual si te la llevas pronto vas a tener flores. Y aquí tienes otro pedúnculo floral. Son dos en una planta que además no es demasiado grande, con lo cual está muy bien. Fijaros que tiene aquí este brote nuevo que está saliendo. Por aquí arriba hay también otros dos brotes, otras dos guías, con unas hojas muy bonitas, muy limpias, muy sanas. No se les ve ni rastro de cochinilla. Estas plantas vienen con un tutor en forma de alambre de acero que le da la vuelta. Aquí al otro lado tienen, esta es una olla carnosa de la variedad Crimson Queen, la reina, la que tiene la variación, la parte clarita por el borde exterior de la hoja. Fijaros, aquí también tiene un pedúnculo floral. Está bastante bonita, muy limpia, muy sana, no se le ve nada, no se le ve cochinilla. Está estupendamente. También viene entutorada de la misma manera, con un alambre de acero. Vamos a fijarnos en el sustrato. El sustrato es ligerito, fibroso. Parece que es un sustrato que drena muy bien. Es una maceta que está regada, está húmeda, pero sin embargo no pesa demasiado. Es una buena opción también para comprar. Y aquí, a ver qué tenemos por aquí. Aquí hay otro tipo de maceta. Ya estamos en otro lugar del vivero. ¿Veis aquí? Hay olla memoria. También tenemos aquí olla carnosa, esta vez de la variedad Crimson Princess, la princesa. Estas cuestan 8 euros prácticamente. Las anteriores costaban, creo que eran 15 euros con 50. Vamos a ver estas macetas cómo están. La de olla memoria, uff, lo primero que se nota cuando coges la maceta es que pesa una barbaridad. El sustrato es malo, es muy pesado. La planta está en muy buenas condiciones. Está echando nuevas guías. Estoy mirando por debajo a ver si le veo alguna cochinilla, algún problema. No. Solamente veo nuevas guías que vienen creciendo bastante sanas. Lo que me preocupa es que el sustrato es bastante pesado. Estas otras son del mismo formato. En este caso es una carnosa de la variedad Crimson Queen, una reina. Tiene también unas guías ahí creciendo bastante bien, pero pesa muchísimo. Y por último está Crimson Princess, muy bonita, con unas guías preciosas. No se le ve nada de cochinillas, pero el sustrato crece. Perdón, crece no. El sustrato pesa una barbaridad. Eso quiere decir que le han puesto un sustrato muy, muy pesado para que retenga bastante agua y aguante bastante tiempo en el vivero. Si decidís comprar ese tipo de planta, yo os recomiendo que cambiéis el sustrato lo antes posible, cuando lleguéis a casa. Porque ese sustrato, a la larga, hace mucho daño a la planta y la va a acabar matando. Así que, tened mucho cuidado con eso. Las primeras macetas que vimos son una buena opción para comprar. Las segundas también, si les cambias el sustrato. Lo que yo procuraría no hacer es llevarme a casa una planta que tenga cochinillas, porque la plaga se va a pasar a otras plantas fácilmente. En el caso de que aún así tenéis mucho interés en esa planta y os la queréis llevar, os recomiendo que la tengáis en cuarentena, bien alejada de las otras plantas. Que le quitéis a mano toda la plaga que podáis y que le hagáis varios tratamientos con el insecticida que más os guste para tratar la cochinilla. Y hasta que no haya pasado bastante tiempo y estéis seguros de que no queda ni rastro de la plaga, no las pongáis cerca de las otras plantas. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya resultado útil y que nos veamos en el próximo vídeo de Hoyas del Sur. Un abrazo para todos, amigos. Un abrazo para todos, amigos.